Silencio 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 Silencio, por favor Silencio Silencio Chucha Vete, ve Les presento a su nueva compañera Hola Me llamo Claudia Si, si, no te pregunte tu vida Y asiéntate donde quieras Creo que hay atrás A mi que me importa ¿Quién es? Ah, si, soy la mamá de Claudia Eh, se olvidó el relleno del sostén Silencio No se demorará Ma, ¿cómo vas a decir que? Ah Tranquila, loca, soy tú Del futuro ¿Qué? No hay tiempo para explicarte Vengo a salvarte Bueno, a salvarnos Espera ¿Qué pasa si alguien nos ve aquí? Tú tranqui, no hay nadie Chuta Creo que esto no estaba ¡Ayuda! Escúchame Yo viajé al pasado para evitar que te sientas en el pupitre de atrás Yo lo hice y mírame Tranquila, loca, yo sé qué hacer Al fondo se sienten el Brian y el Kevin Y si te sientas ahí, se te va a pegar lo vaga y lo vachazo ¡Silva al himno nacional! ¡Silva! Oye, este es mi celo ¿Ves? Hasta se te pega lo chora No... Entonces me voy a sentar ahí adelante para que los Brian no me jodan Y que pueda aprender más Sí, a colita ¡Esperen, esperen! ¿De qué fue la idea de sentarse al frente de la profe? Estúpidas, estoy a punto de jalarme el año ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¡Calla, ve! ¿Por qué? ¿Por qué no eres tan pilas, pues? Y si te sientas al frente, el profe te va a llamar para cosas que ni siquiera entiendes A ver, a ver, ¿cómo? ¿Ves? ¿Y si le sentamos de lado a la castroza de la Pérez? ¡Ah, sí, cómo me pasa! Oye, Pérez, regálate una hoja, ve ¡Luca! Acuérdate que esa man es bien hija de... ¡Oye, no seas malcriada! No puedo, mi mami me las cuenta ¡Qué hija de... ¿Y si te sientas ahí? Sí, siéntate donde el Andrés sigue ¿Seguras? Ándate y siéntate rápido antes de que te ganen el puesto ¡Espera! ¡No te sientes con ese imbécil! ¡No jodas, te embarazó! ¡Loca, tenemos 14 años! ¿Esto? ¡No! El imbécil me rechazó y pasé comiendo del despecho Miren, yo sé que es difícil ser la alumna nueva Pero tengo que hacerlo sola para poder aprender y crecer Entonces voy a entrar ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señorita Zambrano se fugó toda la clase! Si así empieza, va a ser la peor estudiante del curso ¿Por qué no dijo nada cuando les vio? ¿Por qué no? Porque no hay nadie Entonces, si ustedes no existen ¡Tengo que dejar de llevarme con el conserje! ¡Ayuda! Solamente yo, solamente yo, solamente yo, solamente yo, solamente yo Por último ya conociste al grupo más chill del colegio Los rechazados ¿Bienvenida? Quiero ser quien soy Elegir siempre tiene sus retos Menos cuando eliges usar tu discover Porque tienes cashback en todas tus compras Es más, aprovéchala y úsala para comprar entradas para ver Misfit Nuestra nueva película ¡Está buenísima! Sale el conserje y no la antipática de la pere Es que nunca prestan nada